¿Puedes hacer tu chamba? Brother, ¿puedes hacer tu chamba? Señor, ¿qué le pasa? Otra vez, ¿puedes hacer tu chamba? Ya, haz tu chamba, haz tu chamba. Ya te di mi dato ya. ¿Su número de documento? 41409511. ¿Fecha de nacimiento? 12 de agosto del 82. ¿Fecha de emisión? Por segunda vez. 7 del 12 del 2017. No sale, señor. Me sale, vuelvo a intentarlo. ¿Qué clase de educación tiene usted, señor? Nadie le está para entender. Brother. Médete la lengua. ¿Qué me asustieron, señor? Sí, grábame, 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 grábame. Médete la lengua. ¿Me entiendes? Yo veo que la vuelta y tú me has visto. Y sígueme grabando. Tú me has visto. Y tú me vas a volver a ver. ¿Me estás entendiendo, no? ¿Me estás entendiendo? ¿Es una amenaza, señor? Sí, señor. ¿Me estás entendiendo? Tú dices, sí, señor. ¿Me entiendes? Está amenazando, señor. Es por eso que, mira, sí. Es por eso que estás llamando como estás llamando, cuyado. Por eso que él no es ni... No me importa lo que digo usted. Bueno, sí te va a importar. Él no es ni... No me importa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!